Con el espíritu revolucionario Viajamos a Bolivia, no sé cómo te explico Fue buscar, vamos allá, nuestro tesoro La prueba de ADN se guardó el milico De caduto fuimos al cementerio Abrimos el conca, no cuento, no lo puedo Con salucho, me está cortando el mano Me está cortando el hueso, no llevamos el dedo El dedo que el tronco repitió En el pecho se llevaba, después de que lo mató Y en un laboratorio platicino Con científicos de constitución Y la ciencia en el lado de la indoblina De la pavada pasamos a la acción Clonamos al Che y para hacer bien La revolución Te quiero abrazar eso de la camilla Ando a algunos pasos a repitir paciencia Compañeros en un puente a pulsar Que lo financiamos, puedo con referencia Y hace tiempo para dar la boca al mundo A buscar a la traidor de cera para todo carca Y acá junto a la tucita con su imagen Ha vuelto a llevar a ya tenemos la marca La marca de la tucera Y acá junto a la tucera de papel de fumar Y en una oficina compra de lente Con un piso verde, con un chiste a vista del mar Y en un chiste vendido a todo el mundo Ahora si ganamos, vamos a facturar la tucera Clonamos al Che y para hacer bien La revolución Clonamos al Che y para hacer bien La revolución Los grandiosos productos al Che Ahora le estamos ofreciendo Yo sé lo que te digo Si queremos ganar, mejor crucemos Las mismas sucias armas que usa el enemigo Vas a ver que ya llega el hombre nuevo Si pone socialismo de enero hasta diciembre Pero dice el comandante persona Vamos con mis productos al carácter Porque siempre Y cuando todo el mundo se define Y acá cuando triunfa es por fin la rebelión Y no haya que vendernos más manchas de alicín Podemos cantar esta canción Que dice Clonamos al Che y para hacer bien La revolución Clonamos al Che y para hacer bien La revolución Clonamos al Che y para hacer bien De la revolución Clonamos al Che y para hacer bien Mar del Che y para hacer bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la falopa siempre! Queridas faloperas, queridos faloperos ¡Qué lindas!